bien en este vídeo vamos a ver el proceso de cómo poner ya funciona nuestro inversor híbrido no sé lo primero que vamos a hacer ya tenemos inclusive conectado a la computadora para verificar los parámetros vía conexión pc verificamos que todos verificamos aquí los breques dc de los paneles están abajo aquí tenemos la entrada ac o de utility para el inversor aquí tenemos un spd y tenemos dos breques este que está aquí es un breaker o interruptor de mantenimiento el cual nos va a permitir alimentar las cargas gracias a este selector cuando quiero hacer mantenimiento o sacar de operación el inversor no y no quedarme sin energía las cargas este es el breaker que me da energía acá a nuestro inversor en esta siguiente caja tenemos los controles de la salida de nuestro inversor entonces son las salidas hace del inversor tengo un breque principal tenemos un diferencial y tenemos aquí simulando dos breques de distribución que le va a esta carga que está acá bien para activarlo lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestro fusible que va a hacer las baterías e inmediatamente aquí en la parte inferior encendemos el equipo y vamos a observar que vamos a obtener en primer lugar una primera análisis del inversor aquí vemos la batería donde está aquí la batería vamos a ver esperar un ratico y vamos a ver que me está mostrando un icono que me está diciendo este icono es del inversor que la batería esto tiene energía para las cargas no bien ahora vamos a activar los tenemos aquí los paneles ya están conectados y vamos a ver qué sucede acá nuevamente el equipo comienza a analizar ya el equipo está previamente programado entonces vamos a esperar aquí cuando detecte la señal de los inversores entonces esto siempre toma un rato vea que aparece aquí pv1 listo analiza las condiciones de producción de los paneles y esperemos a que haga escuchemos aquí pero aquí aquí tenemos otro icono que me está diciendo que estamos pasando energía hacia que hacia el inversor entonces en esta flecha me está indicando a mí que las cargas están tomando energía tanto de baterías como de paneles ahora cambio la flecha me está diciendo que los paneles me están dando energía tanto a las cargas como están cargando al mismo tiempo las baterías bien ahora vamos nosotros a dar aquí entrada hace en este caso 110 con este breaker hacia el inversor entonces vamos a tener aquí inmediatamente nos aparece otro símbolo veanlo aquí qué significa que está reconociendo la entrada hace por un momento hace esta figura que me está diciendo que la entrada se está dando de carga a las cargas pero después analiza nuevamente compara y él dice que tengo conectado a red pero ahora mismo mis cargas se están alimentando de lo que es para ahora mismo no tengo ninguna carga conectada mis cargas conectadas aquí el portátil y tenemos una máquina de hacer hielo están apagadas entonces ahora vamos a habilitar cierto la energía para ellos en este selector más que tenemos la opción de híbrido la puse aquí rapidito a la opción 2 la opción 2 me va a indicar que toda la energía de las cargas sea alimentar del híbrido y a la opción 1 del sistema de mantenimiento entonces aquí no tenemos ninguna alimentación pasamos a 2 inmediatamente aquí breque principal de las cargas diferenciales y los breques de distribución ya debemos tener energía y lo observamos a ser muy bien vamos a encender aquí nuestro equipo es una máquina de hacer hielo cierto ya comenzó a operar se ven aquí y también vamos a nuestro portátil en el cual vamos a ver ustedes aquí ya tenemos conectado el programa en el cual me está indicando que tengo las tres fuentes aquí cierto operando para las cargas muy bien ahora vamos a probar lo que hace este equipo para las pruebas vamos a hacer lo siguiente yo voy a descontectar los paneles vamos a ver qué sucede aquí vea que inmediatamente desaparece de aquí me di mi display y me está indicando ahora mismo que la red externa me está alimentando las cargas así como cargando las baterías vamos a observarlo aquí en el programa pero cual podemos observar eso veanlo aquí en el programa observen que ya no hay nada ningún información saliendo del panel solamente del utility y que están cargando las baterías y aquí de las cargas veamos a ver y las cargas siguen operando normalmente ve que aquí estamos operando normalmente como si nada no han sentido el cambio ahora vamos a hacer un poco más drásticos en este sentido vamos a quitar la energía de la red escuchen aquí vamos a quitar la energía de la red y es quitándola acá para que vea inmediatamente desaparece el icono de la red y las cargas se están alimentando de las baterías lo podemos ver aquí y vamos a verlo en el programa observemos ahora aquí nosotros en el programa en el cual estamos observando el utility ahora mismo está en rojo significa que no estoy conectado y toda la energía vean salen de las baterías hacia las cargas son interesantes vamos a restablecer de nuevo cierto el la red aquí inmediatamente la vemos acá el inversor reacciona ante ese voltaje que la carga llegar nuevamente ajusta todos los parámetros esperamos un tiempito para que establezca cómo van a ser alimentar las cargas ahora mismo está diciendo que están alimentados totalmente de la red ya cambió ahora no solamente las cargas son alimentadas de la red sino que también están cargando baterías y eso debemos observarlo acá veámoslo aquí observémoslo en el programa donde está apareciendo esa condición ahora vamos a ver cómo está nuestro contado de energía vea lo que se está moviendo observen el movimiento correcto vea lo que estamos consumiendo energía de la red correcto ahora cierto como estamos consumiendo energía de la red que lo estamos mirando vamos ahora a inyectar los paneles bien esperemos que el inversor reacciona hasta la nueva señal de los paneles correcto vamos a esperar un ratito siempre la señal de los paneles demora unos cuantos segundos veanlo aquí ya lo detectó nuevamente y él va a decidir cómo se alimenta la carga dependiendo la energía que tengamos los paneles es muy poquito sólo ahora vamos a ver qué sucede aquí tenemos la interacción vamos a ver ahora lo que sucede acá en el gráfico la computadora observé que tengo las las fuentes esperando y vamos a ver cómo está ahora él contador de energía vea que mi contador está detenido prácticamente o muy lento el movimiento prácticamente vea cómo se ha frenado prácticamente se ha frenado bien ahora vamos a hacer algo un poco mejor listo las baterías las tengo un poco cargadas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos ahora a ir apagando las cargas entonces para ello vamos a simular que cerramos los breakers para ver qué pasa cómo reacción del inversor vamos aquí apagamos las cargas cierto el inversor no ha cambiado su estatus como tal como aparecen aquí selecte tenemos poquita poquita luz pero deberíamos inyectar la red en ese caso vemos y el dial aquí se mueve muy lentamente pero en sentido inverso lo que nos está diciendo aquí que ya estamos en inyección a red lastimosamente tenemos poquitos paneles y poquita luz pero podemos ver el movimiento vamos a esperar un ratico para que veamos la señal del dial para que lo vean cómo se está moviendo en sentido inverso bien podemos observar ahí el movimiento del dial obsérvenlo cómo se mueve en sentido contrario que lo que está indicando está bien inyección a red perfecto correcto bien ahora por ejemplo yo necesito hacer un mantenimiento al equipo entonces por ahí que oye razón pero debo seguir alimentando mis cargas entonces en este caso vamos a hacer la siguiente operación vamos a quitar primero aquí el breaker vamos a quitar la red observen aquí vamos a apagar el equipo aquí abajo y desconectamos el posible sencionador de las baterías y ahora vamos a hacer otra operación en esta operación que vamos a hacer vamos a pasar el selector hacia alimentación de red en este caso es uno activamos el breaker de mantenimiento por el cual vamos a bypasear la energía del utility o la red directamente a las cargas y lo que tenemos que hacer aquí es activar nuevamente mi breaker del sistema y ustedes pueden darse cuenta que vean ya aquí está mi equipo operando y yo en este momento puedo quitar mi inversor para hacer el mantenimiento que yo corresponda o sea y seguir con mi utilización de cargas en este momento vamos a ver aquí que el 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 vial aquí vial no el platillo ya comienza a consumir energía como una carga normal bien entonces de esta forma es como está configurado aquí en nuestro sistema de inversor híbrido muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes de esta forma la la la